Primero se puso esta blusa dorada, a ver Susana muéstranos como se te ve del lado derecho, ahora el izquierdo, ups, bueno Susana si quieres modelarnos esa anatomía de tu cuerpo, allá tu Y al parecer Susana quería enseñar y brillar a como diera lugar, que después de ese modelito dorado se puso esta blusa plateada y otra vez mirándose por atrás Y como también es corta, hasta se levantó la camiseta que traía para ver como luciría con el abdomen al descubierto